Y ya estamos listos para contarles las noticias más importantes que se generan aquí en el Parlamento. Estos son los Hechos de la Semana. Bienvenidos. Y les contamos que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley contra el Lavado de Activos. Este cuerpo legal contribuirá en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Se plantea dar seguimiento a gerentes y directores de aduanas, aeropuertos y puertos públicos y privados, las compañías y empresas que usan el factoring, de partidos políticos y movimientos legalmente reconocidos, asambleístas, cooperativas de ahorro y crédito y vehículos de alta gama. Y el Parlamento también aprobó tres proyectos de ley que pasarán de manera inmediata al registro oficial. Se trata de la Reformatoria a la Ley de Movilidad Humana, la Ley de Acceso a la Información Pública y un cuerpo legal que se construyó entre el Ejecutivo y el Legislativo, la Ley de Transformación Digital y Audiovisual. Y esta semana iniciaron las comparecencias en la Comisión Ocasional Multipartidista que investiga el supuesto caso de corrupción denominado El Gran Padrino. Entre los llamados a comparecer constan el Presidente de la República, Guillermo Lazo, expertos en contratación pública en temas eléctricos, petroleros, así también los gerentes de las empresas EMCO, CELEC y CENER. Y así llegamos a la parte final de los Hechos de la Semana. No olviden que yo soy Jennifer y les espero la próxima. Chao. Asamblea Nacional. Del diálogo a los hechos. Gracias. Gracias.